Y mientras esto pasa, mientras el PAN lanza estas series de acusaciones, la presidenta municipal de León, Bárbara Oteyo Santibáñez, sueña con la posibilidad de ser considerada, cuando pasa el tiempo, como la mejor presidenta municipal que ha tenido León y ser recordada por llevar grandes proyectos a las zonas de mayor marginación en la ciudad. Esto lo dijo ayer cuando inauguró la Plaza de la Ciudadanía en la Colonia Presidentes de México, la cual recibió el nombre de Griselda Álvarez, en recuerdo de quien fuera la primera gobernadora de México. La alcaldesa fue cuestionada si a ella le gustaría ser la primera gobernadora de Guanajuato, a lo que respondió que por ahora lo que le gustaría es que los leoneses la recuerden por su legado a la ciudad. Resaltó que al término de su trienio habrán sido invertidos más de 8 mil millones de pesos en obra pública, una cifra que calificó de inédita en la historia del municipio. Se le preguntó también, como suele ocurrir en estos días, si va a dejar su cargo en busca de otro puesto. Dijo que todavía no toma esa decisión. Escuchemos. A mí me gustaría ser la mejor presidenta de León, la que más obra deje para los leoneses, la que haya implementado, sea recordada porque implementó una nueva forma de gobernar, porque reorientó el gasto público con sentido social, porque transformó la ciudad. Creo que hoy hay un antes y un después en esta administración. No, nos... No, te budo. No, te busco.